Tienes asquerosos. Me lo pones casi en la cara. Y el Eva te doblo, wey. Te doblegó. Y ya subió las patitas. Y te sacó el perro. Me sacó el perro, wey. Y realmente te sacó un perro, wey. ¿Tú qué, puto? No, yo no, hazlo mal, wey. ¿Tú qué, puto? Dime que te lo vale. ¡Pero, oh! ¡Es界ente a mí bien! ¡Ah, qué me está bien! No, 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 no. Ay, nunca, no. No, 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 muenes. No, 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 mueres. Se me fue beso. No, 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 politics... no va a venir no va a venir no va a venir AAAAAAAAAAAAAAAA Es todo suyo Mateme, mateme, mateme Mateme, esperate, esperate It's OK. Jale. Alá. ¡Qué putazo! ¡Ah! ¡ Ты no eres mi nombre, perro! ¿Qué? ¡¿De qué es mi nombre, qué? No, ¿qué te está entrando? ¡Qué va a poder! ¡Te desplazo de encima! ¡No puede! ¡Espera, inspera! ¡Espera, inspera! Y esta es una pelea por el poder. Por la frente! 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 Y así... ¡Alfa! Ya todo en la mamá de que hago, pero... ¿Estás peleando, güey? No, señora, no estamos peleando, así nos lloramos. ¡La chica parean! ¡Ay, no, no, vayas de la tumulta! Acá lo vía de los milona. A las milona. ¡Váyanos! No, no, no se puede llorar. ¿Qué es más? Y estos son los rostros... ...del ojo. Y estos son nuestros valiosos héroes. ¡Y vuelve a estar en la cueva de aquí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya se bebe lo que tú! ¡Delicioso! 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 ¡Están con los peluches, hija! ¡Pumas! ¡Pum! 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 ¡Dejen a Flipper! ¡Acaban de abortar Pinerio! ¡Aquaban de abortar Pinerio! ¡Aquaban de abortar Pinerio! ¡Avortó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno, vayamos con Winnie Pooh! ¿Cuál Winnie Pooh? ¡Ah, perdón! ¡No, Pooh! ¡Coala! ¡Coala Pooh! ¡Wiuuu! ¡Aaah! ¡Lo dejó un viejo de patas! ¡Si no lo salió todo! ¡Jajajajaja! ¡No, no, wey! ¡Yo estoy jugando lanzamiento de... ¡Con su barra! ¿Ve cómo lo dejaste, wey? ¡Jajajaja! ¡Ay, cabrón! ¡Oye, la vez me cago en el amor! ¡No, mas huele, no! ¡No subimos ambos los huele a día! ¡Ya! ¡Nos tu bela! El cambio es lo importante Esa